Yo soy Diana Miñano, soy colombiana, vivo hace 12 años en Alemania, en Bayreuth y pertenezco a la Facultad de Antropología. Hice mi investigación para mi tesis doctoral en Madagascar sobre amor, enamoramiento y sexualidad en el contexto de la prostitución en Diego Suárez, en Madagascar. Mi intención con mi investigación fue debatir un poco la interpretación de la prostitución a partir de una perspectiva económica y mirarla desde las relaciones sentimentales y pues desde las relaciones que se crean entre los hombres y mujeres que participan en estas relaciones. Estuve 10 meses en Madagascar compartiendo mi tiempo con las mujeres que participan en este contexto y también con los hombres que pues las mujeres dicen en este contexto que ellas buscan un hombre para casarse, un hombre europeo. La mayoría ya que fue una colonia francesa Madagascar son franceses los que llegan allí pero también vienen muchos españoles que trabajan en esta región buscando atún y hacen una pausa allí en Diego Suárez a veces de dos, tres meses o menos o cuatro para mientras que reparan los barcos porque allí también reparan los barcos y durante este tiempo pues se crean unas relaciones sentimentales y pues también sexuales con las mujeres y sobre esto es que estoy escribiendo mi tesis doctoral para mostrar que precisamente cómo ha sido interpretada la prostitución en África ha sido a través de la influencia del entendimiento de la prostitución aquí en Europa. Entonces son relaciones que se han visto solo a partir de la venta del cuerpo de las mujeres y hay otros aspectos que allí juegan un papel importante que han sido relegados como por ejemplo el hecho de que las mujeres quieran tener una relación sentimental o el hecho de que las mujeres quieran formar una familia o el hecho de que las mujeres quieran buscar una persona que les ayude a fortalecer sus redes de parentesco. Entonces ya ese es como mi interés general de lo que he venido investigando en los últimos años.